La herencia de la reina Leticia que la princesa Leonor no pudo eludir. La asturiana tiene una poderosa influencia en la joven. La princesa Leonor regresó a España para cumplir con sus deberes reales, pero también para compartir estas fechas que son importantes para la familia. La preparación de la joven es cada vez más evidente y mucho tiene que ver con la reina Leticia. La monarca se ha esmerado mucho porque la educación de su hija siempre sea la mejor. Además, la ha protegido bastante para estos momentos que enfrenta. La princesa Leonor y las innegables similitudes con la reina Leticia. ¿Qué es la reina Leticia? Que se agotan rápidamente. Sin embargo, no es solo eso lo que hace a la princesa Leonor muy parecida a la reina Leticia, también la manera de comportarse en los actos oficiales es una de sus grandes similitudes. El pasado 15 de diciembre, asistió a la sede de la Cruz Roja Española y fue inevitable no compararla con la esposa de Felipe VI. La soltura con la que se relaciona y la seguridad que demuestra es un claro ejemplo. Además, tuvo muy presente a doña Leticia, ya que usó una americana que ella llevó puesta en otro acto. El look ejecutivo para el evento estuvo a la perfección. La princesa Leonor está tomando cada vez más protagonismo en la agenda de la Casa Real. Sus apariciones, cuando está en el país, cada vez son más frecuentes. La reina Leticia es la guía de la princesa Leonor. La periodista Carmen Duerto lo explicó en una de sus intervenciones de Sálvame. En cada acto al que asiste la familia real, tanto la princesa como su hermana, la infanta Sofía, siempre buscan la mirada de aprobación de la reina Leticia. La princesa Leonor La princesa Leonor